Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas, desde el día en que te fuiste Ya se quedó el cuente solo, la casa está abandonada Y las flores de la encina han quedado deshojadas Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas, desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada Y las flores de la encina han quedado deshojadas Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? Dime tú, puente de piedra, si se fue por la cañada, o por la orilla del río Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido